Tablescarlanta es lo que te vamos a dar El escogido es muy duro de matar Tablescarlanta es lo que te vamos a dar El escogido es muy duro de matar Ya vienen rugiendo, vienen los lunes Es Jumbo Díaz Creo que yo no lo comentaré Aparte de mí, claro, estamos hablando de una persona, es Jumbo Yo Cantando Charly Valerio Vamos a ir a Charly ahí Es un viaje en la ruta Estados Unidos Uno de los jugadores va al baño y tuvimos que parar la guagua Maquibolita No ha sido, ahora mismo, bueno No ha sido, no es jugador Jugaba antes, pero cuando yo empecé mi carrera Coach, se llama Juan Ballarat Coach de los, de Arizona De Manny Ramirez Cinco millones de dólares Aparte de los cinco millones, ganar otro campeonato antes de retirarme Jumbo Díaz Una familia Baribón ... ... ... ... ¡Suscríbete al canal!